Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy, el día más izquierdo, vamos a ver un montón de cosas que a mí me interesaron y según yo, a ustedes también les van a interesar, yo te voy a rotar porque te están en la información que soy hoy, 7 de abril, vamos a entrar a bienvenidos a todos ustedes, a los únicos videos que están en un pelo más interesante, bien dirigente con más temas de conversación. Bienvenidos a todos estos de la información, vamos a empezar porque tengo noticias en todos lados y de todo tipo. Tenemos que empezar con dos cosas, la primera, esta teach es completamente gratis, link abajo, yo te la quiero regalar porque ya voy a cumplir 30 años, es un regalo, link abajo, pícale, checala y llévatela. Completamente gratis. Uno, dos, vamos a empezar con esta sección que ustedes ya conocen que se llama Cosas Gringas, así es. En este momento me encuentro en Nueva York y de vez en cuando estoy viendo cosas gringas que llaman mi atención y según yo, a ti también te pueden interesar. Antes de empezar con tu dosis de información, creo que podemos empezar con este mini tema, el cual creo que es una conversación muy interesante y nada más es algo que acabo de notar. Me gustó y me gustaría compartirlo con todos ustedes. El día de hoy decidí ponerme una chaqueta, chamarra, por alguna razón en el centro de México, chaqueta significa como jalón, no sé en qué momento una cosa pasó a otra, no sé. Pero bueno, el día de hoy decidí ponerme una chamarra de Levi's con Pokémon que tiene un Pikachu grande de atrás. Está de huevos, la neta es que esa chamarra está increíble. Bueno, me la puse el día de hoy y andaba caminando por las calles de Nueva York y más de una persona me detiene y me dice, esta de huevos es tu chaqueta, güey. Más de una persona es de que, yo, cool jacket, bro. Hey, yo, that's a cool jacket. Más de una persona me detuvo y me dijo, hey, esta de huevos es ese pedo. Y sentí bonito. Y fue que, ah, gracias. No sé, nada más esto me pasó y se sintió con madre. Fue que, a huevo. Y los gringos tienen muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero los vatos sí se levantan entre ellos y cuando, ah, tienes algo que está cool, cuando estás haciendo algo que está cool es de que, hey, a huevo. Como que no les afecta el éxito de otras personas. O sea, si ven a alguien con unos tenis chidos es de que, hey, tus tenis están de huevos. Si ven a alguien con un carro chido van a decir, hey, tu carro está de huevos. Y en México por alguna razón es, ah, de ser narco, ah, de ser hijo de no sé quién. Se está robando tanto pobre y este puñetas con una chaqueta de Pikachu. La neta, entonces, seamos honestos, completamente honestos. Entonces, no sé, podemos adoptar cosas buenas de todas las culturas. Todas las culturas tienen cosas buenas y cosas malas. Esto de los gringos de, wey, hey, esta con madre, tal vez deberíamos adoptarlo porque se siente chido y no te cuesta nada nada más decir algo cool a la persona al lado de que, hey, este huevo es tu playera, wey. Esta con madre es tu que traes... No te cuesta nada y le puedes cambiar el día a esa persona. Nada más. Es un tema que me gustaría nada más ponerlo sobre la mesa para que lo discutas con la gente que más quieres. No sé, wey, para que inicies un podcast e inicies con este tema. No sé, dame el crédito. Pero, la neta, o sea, esta cultura de complementarnos de, oye, está de huevos eso. Oye, se te ve increíble ese coto. Tal vez deberíamos de adoptarlo un poquito más. Porque sí noto que hay como muchas envidias en México. Muchas de que, ha de ser no sé qué, ha de ser dinero robado, maldita corrupción. Todo lo que me pasa es culpa de otros y no mía. Y, uh, nada más. Eh, esa fue la sección de cosas gringas. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Te voy a dejar de tarea nada más. Da un complemento a alguien que no conozcas. Uno. No muchos, no varios. Uno. A una persona en la calle, cuando la veas, no sé, esté haciendo algo cool, se le esté pasando bien, tenga algún peinado loco, no sé. Dale un complemento. A ver qué pasa. No te van a agarrar a golpes, te lo juro. Hey, tu peinado está de huevos. No te va a pasar absolutamente nada. Y puede que le cambies el día a esa persona. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Me encantaría tu opinión sobre todo esto y más. Eh, la sección de comentarios está abierta. De ahí, damas y caballeros. Vamos con tu dosis y era información. ¿Crees que estás teniendo un mal día? Bueno, tu día no está tan mal como el del Museo de Arte Moderno de Seúl. Esto acaba de pasar en Seúl. Y escucha este pedo. Hay una obra, un cuadro casi mural, que vale 10 millones de pesos. Y este cuadro es de un artista que se llama John Won. Este cuadro fue presentado en el 2016. Y pues sí, son como varias manchas de pintura. Y parece un Jackson Pollock. Como que le están tirando a algo así. Se ve como una mezcla de diferentes colores. Se ve muy bonito en vivo. O sea, esta clase de cosas se ven bastante cool. Y esta pintura no es nada más el cuadro, sino que abajo hay un montón de pinturitas. Entonces, como que... Sí, como que el artista dejó ahí la pintura que usó para hacer el cuadro. Y es parte de la muestra. O sea, es la pintura y las pinturitas que están abajo. La idea es que tú vayas, veas ese cuadro y digas, órale, qué padre. Fin. Bueno, una pareja en sus veintitantos llegó, no había nadie. Y creyeron que la pintura era como una de esas colaborativas. En donde tú agarrabas una pinturita y tú también pintabas algo. Entonces, un güey agarró una de las pinturitas que estaba ahí abajo. Y también se puso a pintar. Puso estas madres verdes ahí. Se puso a pintar y pintó ahí dos, tres manchas verdes también. Que parece que hasta son parte de la pintura. Pero, pues, este cuadro vale 10 millones de pesos. Uno medio millón de dólares. Y, pues, nadie, no hubo seguridad. No hubo nadie que detuviera a estas personas. Y este güey pensó que era una pintura colaborativa. Ahora, si yo voy a un museo y veo que las pinturitas están detrás de una línea que dice no pasar. Que claramente ahí tenían una línea. Una línea que es claramente como seguridad. Yo pensaría que no hay que tocarla. Pero, entiendo por qué alguien se confundiría. Entiendo completamente. Se nota que no fue en mala onda. Pero entiendo por qué alguien se confundiría. Y vería un montón de manchas. Y diría, pues, yo también puedo pintar algo aquí. Porque aquí están las pinturitas que todos ya usaron. Entiendo por qué alguien se confundiría. Pero, sí, todo parece indicar que el Museo de Seúl va a tener que pagar la restauración. O sea, un varo nada más para quitar la pinturita verde. La cual no pertenece a la pintura original de John One. Y, pues, sí. Seguramente va a valer un varo. A ver si dan con los responsables. Pero, al mismo tiempo, yo no los culparía. Porque, pues, sí parece que la pintura está invitando a que tú también llegues y hagas tu cagadero. Nada más. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Si tú vas a un museo y ves esto. Y hay pinturitas abajo. Sin restricciones. Sin nada. ¿Tú pensarías que es para tú también pintar algo? ¿O no? Pregunta de el día de hoy. Ay, damas y caballeros, vamos con esta sección que ustedes ya conocen que se llama Publicía Chingona. En donde hablamos de campañas publicitarias y marcas que lo están haciendo bastante bien. La marca que más hemos mencionado en Publicía Chingona es Burger King. Y, por alguna razón, los estamos volviendo a mencionar. Burger King, el día de hoy, se ha sumado bastante bien a la ola de este niño. El niño del Oxxo. Seguramente lo reconocen. Es Elías Navarro de México. Él se hizo viral cuando, pues, se vistió de trabajador de Oxxo. Y alguien le pidió unos condones y unos halls negros. Y él dijo de que, mmm, puso una cara como chistosa. Y por eso se hizo viral, mmm, preservativos. Nada más, aparentemente, Burger King de Costa Rica decidió invitar a este niño para que también grabaran TikToks. Pues, en Burger King y el TikTok nuevo ahora dice de que me puedes dar un combo y lo puedes agrandar. Y pone una carita también. Está bien, me parece correcto. O sea, se subieron bien a la ola de este niño. Y en este momento no es nada más el TikTok, sino que todos los medios están reportando de que, mira, güey, qué cool. El niño del Oxxo ahora tiene una campaña publicitaria. No sé, me pareció de huevo. Se me hizo, pues, bastante cool. Ojalá que la hayan pagado. Pero, pues, para un niño de 13 años, güey, si te invitan a Costa Rica a grabar algo, también, también está cool. Pero, pues, ojalá que la hayan pagado por ese trabajo. Porque, pues, es publicidad. Y nada, no sé, me parece cool. No le está, no le está haciendo daño a nadie. Bien surfeada esa ola por parte de Burger King. Nada más vieron una oportunidad con un niño de un TikTok. Y órale, güey, agárralo para otra campaña. Entonces, no sé, si se te ocurre algún video chistoso, una idea, un comentario, lo que sea. Pues, súbelo a TikTok. Igual hasta terminas en un comercial para otra marca. No sé, güey. Igual si te armas algo como duro. No nada más cuentes el chiste a tus compas. Cuéntaselo al mundo también. De cuántos comediantes nos estamos perdiendo. Porque nada más le estás contando los chistes a tus amigos. No sé, haz lo que quieras con esta información. Igual y esto le cambia la vida a alguien. Pero, pues, sí, güey. No te guardes las cosas chistosas que se te ocurren, güey. Bueno, coméntalas. Súbelas a redes sociales. No te va a pasar nada. No te preocupes. Pero bueno. De ahí. Damos y caballeros. Vamos a retomar una noticia que comentamos el lunes. El lunes pasado habíamos reportado que unas como 12 o 18 modelos rusas habían sido arrestadas en Dubái. Porque estuvieron posando encuerdas en un balcón. Y que de acuerdo con las leyes en Dubái, ellas iban a ser arrestadas. Y estaban viendo algo así como un año de cárcel. Lo cual a mí me pareció exagerado. Bueno, el día de hoy resulta que no nada más eran rusas, sino también ucranianas. El gobierno de Ucrania se metió. Como que nada más levantó la mano de que, hey, hey, tráeme, tráeme mis ciudadanos. Esto es un crimen de bajo nivel, la neta. Y listo. Parece que las van a deportar. Pero nada más, como lección, si tú vas a otro país, tienes que respetar las leyes de ese otro país. Ahora, ojo. Hay muchos países que tienen leyes exageradas. A mí me parece bastante exagerado que si alguien está en un balcón encuerrado lo quieras arrestar por un año. La neta, pero pues aquí entre nos, aparentemente las leyes en Dubái están como bastante duras. Y si muestras tantito algo, pues ya te quieren arrestar. Nada más ten eso en cuenta si decides viajar para esos lugares. Me parece completamente exagerado que quieran arrestar a gente por crímenes que realmente no le hicieron mucho daño a nadie. Pero sí, nada más respeta las reglas del lugar y respeta a la gente del lugar si decides viajar a algún lugar. Pero bueno, pues las deportaron y parece que no lo van a estar viendo un año en la cárcel. Ya, y demás y caballeros, vamos con el video viral de el día de hoy. Este viene desde Tailandia. Aparentemente un lagarto de dos metros se metió a un 7-Eleven y nos regaló este videíto. Que perdóname, eso ya no es un lagarto ni una lagartija. Eso ya es un puto dinosaurio. Si algo mide dos metros es un dinosaurio. Un reptil de dos metros ya no es una lagartija grandota. Nada más, qué pesadilla, qué duro. Parece CGI, parece como computadora, pero no. No, es completamente real. Es un lagarto de dos metros adentro de un 7-Eleven. Y perdóname, pero ese 7-Eleven le pertenece ahora a ese lagarto. O sea, aléjate de ahí. Qué pesadilla, qué terrible. Pero pues sí, es el planeta Tierra. Vivimos entre un montón de animales en todo momento. Y supongo que estas cosas van a pasar. Seguramente pasa más seguido de lo que nos gustaría. Nada más que ahora pues sí lo grabaron. Y ya, parece que se requirió de las autoridades para sacar a ese animal de ahí. Pero pues se metió un lagarto de dos metros a un 7-Eleven en Tailandia. Qué locura, qué pesadilla. Y aparte estaba buscando como un lugar alto como para ver qué pedo. No sé, esto para mí es un maldito dinosaurio. Qué lagartito ni qué nada. Y wow. Nada más. He sucedido. No sabía que animales de este vuelo siguen existiendo. Pero bueno, no se viene extinto. Pero bueno. Nada más y caballeros. ¿Saben cómo tuvimos la crisis de la pandemia? Y luego tuvimos la crisis económica. Y luego tuvimos la crisis de los papeles de baño. Bueno, el día de hoy les presento la nueva crisis de este 2021. Y es la crisis de las bolsitas de ketchup. Así es. Fox News en este momento está reportando que las bolsitas de ketchup se están acabando. Y las bolsitas de ketchup fueron usadas por todos los restaurantes. Para en lugar de que tú tuvieras una ketchup grandota en medio y todos la usaran. Pues nada más te están dando ahorita bolsitas de ketchup. Aparentemente, pues los precios de las bolsitas de ketchup han estado subiendo. Porque todos los restaurantes en Estados Unidos necesitan estas bolsitas de ketchup. Y sí, a partir de este momento cada bolsita vale como 50 centavos. Cuando hace unos 2, 3 años cada bolsita valía como unos 10 centavos. En este momento, si un restaurante para seguir las reglas de COVID, las reglas de la pandemia, quiere tener ketchup entre sus productos, tiene que tenerlo en bolsitas. Entonces, nada más, si tienes 2, 3 bolsitas de sobra, guárdalas. Quédatelas porque están subiendo de valor. Como Bitcoin, cabrón. O sea, son Bitcoin. Las bolsitas de ketchup es el nuevo Bitcoin. Nada más. Hay una crisis de bolsitas de ketchup en Estados Unidos. Seguramente ahorita hacen más. ¿Quién sabe? Aparentemente hay un ingrediente que falta para poder hacer más bolsitas de ketchup. Pero, pues, hey, eso sucedió. En México agarramos bolsitas de celofán normales y ahí echamos la salsa. ¿Lo han notado? En México. A nosotros nos vale madres. Bueno, nada más. Eso sucedió de mucha atención. Y, pues, como dato curioso, ahí viene la crisis de las bolsitas de ketchup. De ahí, damas y caballeros, vamos con esta sección que ustedes ya conocen, que se llama Netflix. Hablamos de noticias de películas y series. No necesariamente que se llame de Netflix. Bueno, tenemos las primeras imágenes de la nueva serie producida por CW. Que creo que le pertenece a Warner Brothers. Las primeras imágenes de la nueva serie de las chicas superpoderosas. Así es. Viene una serie de las chicas superpoderosas y esta es live action. Y es una continuación de lo que pasó en las caricaturas. Aparentemente las chicas superpoderosas ahora están en sus 20s y están enojadas porque, pues, toda su infancia se dedicaron a pelear contra el crimen. Entonces es de, wey, nunca disfruté mi infancia. Y es como una comedia en donde aparentemente todavía tienen esta cosa X, el ingrediente X. Entonces todavía pueden volar, todavía pueden hacer cosas. Acaba de salir como en las primeras imágenes. Están grabando en este momento el piloto. Y las actrices que van a estar interpretando a Bombón, Bellota y Burbuja son Chloe Bennett, Dove Cameron y Jana Perrault. Y aparentemente el profesor Utonio va a ser Donald Faison. Vamos a ver qué pasa. Están ahorita nada más haciendo un piloto. Pero se ve chistoso, se ve bastante interesante. Y se ve como que tiene, tiene mucho potencial. O sea, ¿qué le pasó a las chicas superpoderosas cuando crecieron? Porque sí, perdieron toda su infancia peleando contra el crimen. Nada más. Creo que puede ser una serie chistosa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero, pues, ya son noticias de la industria del entretenimiento. Y ya. Damas y caballeros, yo soy Jacobo Wong. Y esa fue tu dosis diaria de información. Esta playera es completamente gratis. Link abajo si la quieres. Te quiero un chingo. Te mando un abrazo desde Nueva York. Ahora estás informado y nos vemos el día de mañana con tu dosis diaria de información. Chao. Ay amor, no lo tomes personal. Es que no te puedo subir al Instagram. Se me va todo el ganado. Se me van todos los likes. Yo quiero esto en privado. Tú lo quieres publicar. Ay amor.